Y hasta el foco y el Iberi, bueno, te cuento que, viste que hay amistosos, amistosos que están jugando las leonas, que están jugando los leones, ahora vamos a estar hablando en un ratito de los resultados, etcétera, y hoy, justamente, recién, 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 vengo de chupar frío como loca, ahí en la cancha del Senar, una cancha que es hermosa, esta nueva carpeta es divina, algunos tienen para decir, pero tienen los colores de Holanda, paren un poco, yo hubiera dicho que tienen los colores de la cancha de Valencia, y linda, naranja al costadito, azul, hermosa está, nuevita para estrenarse, y las chicas hoy jugaron, jugaron las leonas un partido de entrenamiento, digo que es entrenamiento porque a pesar de que se jugaron con cuatro cuartos, a pesar de que los árbitros fueron Soledad, Barraguirra y Carolina de la Fuente, las dos que van a ir a Río a representarnos en sus cuartos Juegos Olímpicos para cada una, también estuvieron jugando las chicas, las leonas, y jugaron con, no con la camiseta oficial, sino con la camiseta de entrenamiento, una camiseta medio, entre un rosa y un púrpura, no sé, una cosa, medio así, linda, linda, linda el color, pero raro, viste, porque una se pregunta, tipo, si va la gente que dejaron entrar algo de público, ahora también vamos a hablar un poco, vamos a tirar bomba con el tema del público, estaban las chicas de Nueva Zelanda, que se ve que las mandaron a hacer mucha natación, porque tienen unas espaldas que no se pueden creer, y las estiran, las ponen ese coso, viste, como lo lo cosaban, para que no se estiren, y crezcan, son cada vez más largas las minas, porque yo la veía al lado de Piri Román a una, y le digo, escúchame, ¿qué le saca? Dos cabezas, es una cosa infernal a la que estaba parada en el medio, y se agacha la huacha, vos podés tenerla, se agacha para agarrar la pelota y hacer la barrida y todo, y yo, con mucho menos que eso, no me agacho, pero bueno, en fin, y jugaron varias de las leoncitas, leoncitas que las rompen, porque ya habían debutado con las leonas, como por ejemplo, esta cordobesa, a la que tenemos acá en línea, se llama Julieta Jancunas, alguna vez ya la escuchaste acá en Jockey Delivery, hoy metió un gol en el 2 a 2, en el primer amistoso con Nueva Zelanda, entre las leonas y el equipo de las Kiwis, y bueno, y ya tenemos para hablarle y decirle huevadas, como siempre, hola Juli, bienvenida a Jockey Delivery, ¿cómo le va? hola, buenas tardes, bueno, yo en realidad te quise arrastrar para acá, pero vos me dijiste, tengo que hacer hielo, y después me quedé pensando, si te quedabas parada 5 segundos ahí afuera, al costado de la cancha, ya está, pero vos me dijiste, me dio la razón, yo te lo habría que haber dicho, esperar que me quise afuera para algún rato, y vamos, claro, pero obvio, lo que pasa es que, te vi ahí, estabas con la flía, viste, qué sé yo, medio como una cosita, claro, no, íbamos a hacer frío, calor, frío, calor, no sé, y no, no llegaba por el tiempo, y no llegabas, bueno, Julieta, oíme, entras, le pegas, a la primera que le pegas, te la saca la arquera medio de pecho, haciéndose la viva, y en la segunda, que no va que gol, que no va que gol, ¿no? y me gustó, lo que me gustó fue que vino, la pelota vino de Agos Alonso, para Sofía Tocalino, para Poy Tocalino, de Poy Tocalino para ti, gol de la leucita, ¿o no? Jockey Junior, totalmente, Jockey Junior, señor Piqui Paso Junior, Jockey Junior, alto equipo, ¿no? Sí, sí, superior, yo digo que se la banca, yo te digo, ya las quiero traer a todas acá, porque Tokio 2020 es nuestro, ¿eh? ¿Vos decís? ¿Cómo? No tengo la certeza, y vos no me vas a dejar mentir, y si seguimos así, ojalá, ojalá, yo creo que yo creo que también nos vamos. Julio, ¿vos sabés que hay gente que dice, mmm, pegó en el poste Jankunas para Río, ¿eh? ¿Vos lo sentiste? Eh, no, 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 la verdad que, que no sé, no, yo, no sé, tengo un día en cada una cosa, y, o sea, no, no me he ilusionado por, 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 por ir a Río y a Cosa. Bueno, pero, vos sabés que tenés chances, de estar en lo más alto. Sí, obvio, obvio, pero, pero bueno, ahora me encanta también hacer el final, en el punto de eso, en Julio, y bueno, si hubiera alguna sorpresita, algún realito, como, hoy, jugar con las mil horas, que ni la sea, que feliz, y lo disfruto, pero, pero bueno, disfrutando de todo, obvio. Ay, me encanta, me encanta que tengas tanta fe, porque yo le tengo re fe al equipo de las leoncitas, a este mundial que se va a jugar, le cuento a los oyentes, entre el 24 de noviembre y el 4 de diciembre, en Chile, donde yo les aseguro que Argentina la va a romper, va a jugar primero contra Japón, después contra Alemania, después contra Francia. Así es. Y que se preparen, porque esta chiquita con la que estamos hablando, metió la friolera en Nanjing de 19 goles, ¿no? La 100, Nanjing de 19. 19, ¿y tenías 15 añitos? Tenía 15 años. No, sí, la verdad es que, una porquería, una porquería, se ve que no hay futuro, che, no estaría viendo futuro, ¿no? Bueno, a ver, Julieta, contanos acerca de la experiencia de hoy, ¿qué fue el pedido ya que estuviste ahí? Vamos a meter ficha, ¿estuviste en la charla técnica? Esto fue un partido de entrenamiento, notorio, que fue un partido de entrenamiento, porque no siquiera iban con la indumentaria oficial, ¿y qué se les pidió? Bueno, desde un principio, como que era un consejo que era un amistoso, siempre nos dijeron que estos partidos son claves para terminar de prepararse para arriba a las chicas, y nada, que jugar bien en estos partidos son como ir a entrenar bien, y a todas las no jugábamos bien, era como que no entrenáramos. Entonces, bueno, como que planteó eso, y nada, que a los amistosos no existen, y hay que ganar porque ellas habían salido todas, como todos los otros equipos, ¿no? Y tienen que ganar, obvio. ¿Y el planteo táctico? ¿Hubo algún tipo de planteo táctico? El planteo táctico hubo mucho con el tema de que dependen cómo salían ellas en la defensa, o cómo se movían, nosotros nos íbamos a parar, digamos, a defender, que les íbamos también en bloqueo, pero nada, eso vino a desesperarnos, si se veían, no se veían, no se veían, no se veían que si la noche se iba a entrar. Y esta cosa de poder jugar también, no solamente con las más grandes, sino que se mezclen algunas de estas con las que estás entrenando para ir a cumplir el sueño de ser campeona mundiales a fin de año, me parece que le da un plus, ¿no es cierto? Sí, obvio, yo creo que está bueno, a ver, para el churio, o sea, es muy difícil, o por lo menos para mí es algo increíble ir a jugar con las más grandes, y jugar FND, y cómo se mueve, todo. Eso, eso va muchísimo para nosotras. La que está hablando es Julieta Jancunas, es una cordobesa que se ha metido ya en el corazón de las leoncitas, está Candela Díaz-Bustos acá en el estudio conmigo, si de cordobesa se habla, y me parece que ella puede hacerte quedar mal. Entonces, a ver, Cande, ¿podemos hacer quedar mal a Julieta? No, 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 Juli. No, 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 no. Yo te puedo contar una anécdota que cuando Juli era muy chiquita, cuando jugaba en un club alvinegro, que se llama, está en el rugby club, y Juli era una destacada, era la jugadora que era diferente de todo su plantel, Diferente a nivel Con el resto de los clubes de Córdoba Y yo se la voy a venir De muy pequeñita Y después bueno, se hizo el salto universitario Que fue abismal, Juli, ¿no? Sí, cuando fue en tal Era chiquita, tenía Sí, me acuerdo que tenía Sí, cinco, seis, siete añitos, muy pequeñita Es como ponerle como Messi en Y después se fue a jugar al Barça Claro, igual Ponele, igualito Sí, sí, o sea, él me copió a mí, digamos Oh, oh, siempre, obvio Eso me parece Eso no queda, pero ninguna duda Ninguna duda Juli, ahora estuvimos con Juli Estuvimos cuando en Trineto Hace un par de meses, en abril Cuando fue el Pan Am El Pan Am Junior Championships En Trinidad, en Tacariwa Y la verdad que La rompió, era criminal No tenía piedad No tiene piedad Yo te digo Esa delantera no tiene piedad O sea, porque también tenés que pensar Que además de De Juli y Jancunas Que hoy ya está Jugando y mezclándose con las Leonas No nos olvidemos Que Majo Granato También pertenece a esa delantera ¿Sí? Luchi también Sí, Luchi, sí Bueno, por eso Y hoy Ah, esto te quiero preguntar Juli Hoy la vimos jugar a Luchi Que ya la habíamos visto jugar En el Champions Trophy De defensora De marcadora de punta Es raro ver a Luchi ahí, ¿o no? Sí, lo que pasa es que A ver, no te sabría decir bien Pero como que Todas juegan de todo Como que si vos te vas Yo me quedo Te trato un rato Vení, yo cambio No es como que me pasa Sí Es como que están jugando Todo, es así ¿Y a vos qué es lo que más alegría Te da del Hoppe en sí? ¿Qué es lo que más alegría Me da? Sí Le voy a decir algo Le voy a decir algo A los oyentes Que no conocen a Juli Juli Le reconoces al toque Porque siempre está sonriendo Es cierto esto, Juli Sos una tipa alegre Siempre está sonriendo O sea, entrás a un lugar Y la ve y está sonriendo La mina ¿Cuálidad cordobesa? Bueno, qué bueno ¿Cuálidad cordobesa? No, he visto algunos Caraculicos cordobeses Que te dan ganas De patearle la boca Esa la regla No sé, no sé Juli, soy muy chiquita Para preguntarte Si sos fernetera igual Me la voy a callar esa No, no tomo Yo no tomo Bien hecho, no está Es muy malo Muy malo eso de tomar Es muy malo Sí, me ayudan Y preguntar a ustedes mejor Yo fernetera no Acá el señor Galdi Puede dar cuenta Yo no Fernetera no Para nada Todo lo demás no sé Pero No, no Claro En fernetera no Yo no soy No sé Acá Díaz Bustos Me pidió Si en lugar de Coca-Cola La Mati o alguna cosa Podemos poner un fernet Sí ¿Viste? Te lo digo No, mentira La gente borrucha Bueno, ¿qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te da más felicidad El hockey, Juli? Lo que vea más felicidad Eh Yo me da más felicidad El hockey Mirá, te maté No pensé que yo Hacía que pensar tanto Sí Es que me dan como Varias cosas Cuéntelas Cuéntelas Lo que vea más felicidad Ya es No sé Saber que puedo ir a entrenar Y que con el grupo que esté Te voy a pasar bien Y como que tengo un grupo Real lindo, ¿no? ¿Eh? Sí Eso es lo que me da felicidad Saber que voy a ir Y no es un problema Más Como que no es decir Uy Ya estoy tomada Todo quiero entrenar Sí Como que voy a ir feliz Eso me da como que me da felicidad Como que quiero entrenar Todos días Todo el tiempo Eso me gusta Aunque te duela todo Te gusta ir a entrenar Me encanta, me encanta Eso está bueno Me gusta Me gusta cuando me despalda Poco por un rodeo Que te dan la ropa Y que analizando un video Y no Fíjate que Fíjate que Fíjate que lo otro Me encanta Y aparte Esa adrenalina Fácila Eso es genial Es absolutamente genial Bueno y se viene una parte De la preparación Que está buenísima Porque como vos decís Esto de la adrenalina De poder estar Compitiendo mano a mano Con las que Son número dos del mundo Porque el equipo de las Leónas Es número dos del mundo Y va a ir a A defender una medalla olímpica Ahí a Río Además tener este plus Que es el de ir a buscar un mundial Me imagino que Que está buenísimo Para los que Todos los que me critican Que dicen que yo Pienso que no hay Que está bien Que no haya Políticas federales Del hockey Ah ya me tienen cansada Esa historia La verdad me tienen harta Y hacen política Viste y no sé qué Pero lo que quiero decir Es que está bueno Que vos tengas la oportunidad Viniendo a Córdoba Entendés de también Ser parte del seleccionado Y que no está sola Porque está Prijardel También que viene de Mendoza Y está del Fitomé Que viene de Mendoza Y las que vienen De Montermoso Y las que vienen De Bahía Blanca Así como Barbie Chara Y Bianca Donati Bueno Claro No es cierto Y vos todavía además Seguís jugando en Córdoba ¿O no? Sí Yo estoy acá De lunes a viernes Y me vuelvo a jugar Con mi club En los sábados Y bueno Y vuelvo para acá Sí La verdad es que Es un gran 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 sacrificio Sí Sí Lo bueno es que Como te dije antes Con el club También la verdad Que me llevo bastante bien Y me apoyan en todas Y yo voy Juego Y yo creo que Está bueno Que te banquen Es fundamental ¿Y cómo fue el tema Del colegio Por ejemplo? ¿El tema de qué? Del colegio El colegio El colegio Yo desde el año pasado Lo hago a distancia Sí Y le dije Te conté mi situación Que no voy a estar En Córdoba Y me mandan trabajos Yo los hago Y los entrego ¿Y te la bancás? ¿O decís Me estoy perdiendo de algo? No, no, no Yo La verdad que Por ahí Se extraña un poco El ir al colegio Reírte Pero No Estoy feliz A ver Yo lo que hice No me repito de nada Bueno, Juli La verdad Es un placer Un placer Poder saber Que tenemos Talentos como el tuyo Te lo digo así No me importa nada Si te querés creer Creértela Porque total Después viste Hay que seguir laburando Y como decimos siempre Siempre viene una Que se esfuerza Un poquito más Y por ahí Esa viste Te sopla el lugar Y hay que estar Todo el tiempo atento Y todo el tiempo Trabajando al máximo Pero hoy La verdad Lo que sí tenés Es una gran capacidad Para esforzarte Ganas de progresar La alegría De jugar al hockey Y de vivir Este momento Que compartido Con otras Que están en la misma condición Que vos Y que también Se esfuerzan Y le ponen todo Hace que Sea un golazo Poder jugar al hockey Y representar al país ¿No? Obvio Obvio Sí Totalmente de acuerdo Con lo que dijiste Por ahí Con talento El talento solo No sirve de nada Si no lo No lo acompañás Con un montón de cosas más No es No es solo talento No es solo No sé Hago goles No es solo No Por ahí es mejor Ser una buena persona No sé Feliz Y disfrutar Y disfrutar Y creo que Que eso te llega más Que hacer un talento Y Que me dé pelada Y todo Juli Última Mandar frente A las peores De las leoncitas Por favor Uy Me encantó Esa A las peores De las leoncitas Chula Chula Y Jimena Las arqueras Las arqueras Lo peor Son lo más Son lo más Chula Rosetti Jimena Jimena Fernández La arquera Sí Fernández Gutiérrez Viste como es María Jimena Fernández Gutiérrez Tiene todo ese nombre La guacha La arquera Arquitectura Sí Y azul Rosetti La arquera Hoy Del tricolor De San Martín Antes de Ciudad de Buenos Aires Bueno Sí Como le dicen Las chicas De alentando ilusiones A Chula Le dicen La chica De los dientes lindos La chica La de la sonrisa La de la mega sonrisa La viste que siempre Tiene los dientes brillantes Y que la reflejan Totalmente Bueno Listo La próxima vez Esperamos que vengas Al programa Te voy a traer Con estas dos mamarrachos A ver que te parece Dale Y la ponemos a putear Un rato a la Tana Sí Buenísimo Dale Genial Juli Un beso enorme Gracias Y felicitaciones Por el desempeño de hoy Ah bueno Muchas gracias Un beso gigante Chau chau Esta fue Juli Jancunas Lista cordobesa Que la va a romper En las leonas Acuérdense Julieta Jancunas Recuerden muy bien Señores Este nombre Ya están las leoncitas La rompe La rompió En los Juegos Olímpicos De la Juventud En Nanjing La verdad es que Se viene con todo Que la rompe La rompe La rompe La rompe La rompe